en despojar a la Asamblea Legislativa Plurinacional de su potestad de pronunciarse acerca del cese de funciones de quienes cumplieron su mandato, su periodo constitucional, en las tareas jerárquicas del órgano jurisdiccional en Bolivia. Dos antecedentes quiero señalar al respecto. Uno de carácter político y otro de carácter formalmente jurídico. El antecedente político tiene que ver con la versión ya oficial de algunos ex magistrados que han confesado que el gobierno nacional a través del ministro de justicia Iván Lima y con ratificación del propio presidente del estado ya que ellos habían pedido la palabra del presidente como garantía. Les habían garantizado que los órganos jurisdiccionales jerárquicos de Sucre iban a tener continuidad y estabilidad funcionaria hasta el año 2027. Que el argumento jurídico iba a ser de que en 2024 se iban a hacer las elecciones primarias y no pueden hacerse dos elecciones simultáneamente en la interpretación de estas autoridades de gobierno. Que en 2025 ya van a haber las elecciones nacionales, entonces impediría realizar las elecciones judiciales y que en 2026 habrían las elecciones subnacionales. De tal modo que esto era una apuesta a largo plazo. Es decir, tenían que jugarse en la autoprórroga porque era una apuesta a largo plazo que les iba a dar estabilidad funcionaria en por lo menos los próximos 3 a 4 años.